Chivas está para ser el mejor de México, que es un equipo que sin talentos, sin procesos, Palomita Paunovic, Palomita Hierro, creo que están demostrando que son el equipo a vencer en el fútbol mexicano. Amigos de Vamos Deportes, gracias por vernos en este canal de YouTube. Chivas ganó su primer partido, 2-1, debutando chavos, jugando bien. A ninguno de estos chavos se les hizo un video promocional así con las llegadas como hace otros equipos del fútbol mexicano, que solo se lo hacen a extranjeros, es lo que más me molesta de las redes sociales. Ah, gran trabajo del community manager y no sé quién. A ningún mexicano que debuta se le echa un video así, así que me molesta mucho. En fin, Chivas San Luis, ¿cómo ves este partido? Te saludo con gusto, Tigre. Bien, Chivas, lo de la semana pasada. Creo que al final de cuentas ya se empieza a notar el verdadero trabajo. Si desde hace unos meses lo vimos con Paunovic y Hierro, creo que hoy en día ya no solamente es que juega bien tu equipo, es que tienes bajas y las suples con jovencitos y que esos jovencitos lucen. Esto es lo que le hacía falta a Chivas. Esta es la esencia de Chivas. Este es el Chivas que por muchas generaciones al americanista le ardía. Este es el Chivas que estaba en primeros lugares. Este es el Chivas que competía y generaba una identidad real. Esto es Chivas. Obviamente vamos en la jornada uno. No habría que... Está bien, estoy de acuerdo. Fue jornada uno, pero fue en una cancha difícil. Y vienen de ser finalistas. Entonces no es de una fecha esto. No, no. Es como bien lo dices, ¿no? Es un trabajo que ya se viene trabajando. Que los resultados a mí sí me sorprendieron el torneo pasado. Creo que llegar a una final es más que una descripción del bajo nivel de la Liga MX, donde un equipo que empieza a jugar bien puede tener buenos resultados. Es un equipo que poco a poco ha trabajado. No, ya no es suerte. Lo de Pavlovich ya no es suerte. Ya no es de que sus futbolistas andaban en un buen momento. No, creo que se empiezan a dar todas estas piezas para que Pavlovich vuelva a repetir una muy buena temporada. Se ve bien. Creo que Chivas, eso es lo que le agrada a sus aficionados. Empieza, insisto, a cumplir con todos los requisitos. Y bueno, del otro lado, creo que definitivamente un San Luis, que dos semanas antes de empezar el torneo le cortaron el proceso. Un San Luis siempre con un muy discreto plantel. No hubo tantos cambios, no hubo tantos movimientos. Te sigue complicando, ¿no? Y en la fecha uno lo demostró, pero seamos muy sinceros, ¿no? Creo que son dos proyectos completamente distintos. Chivas está para ser el mejor de México, o al menos ese es el proyecto. Y San Luis está para tratar de competir, para tratar de empezar a meterse por ahí. No pasar vergüenzas, ¿no? No pasar vergüenzas. Sacarle un empate a Monterrey en la fecha uno es un gran resultado para cualquier equipo de la Liga MX, entonces mérito para San Luis. Eso me indica a mí que es un equipo que sin talento, sin procesos, sin objetivos más grandes que nada más jugar partido a partido, te va a jugar partido a partido. Y te va a hacer que les ganes. Y eso al menos es de aplaudir, ¿no? Porque cuando no hay motivación de nada más, y eso te lo indica la directiva, te lo indica el sistema de competencia y te lo indica tus mismos compañeros, que ya son veteranos, muchos de ellos, pero que ya nada más son jugando sus últimos contratos de profesional, al menos son profesionales. Y eso hay que aplaudir del San Luis. Creo que sacarle un empate o derrotar a Chivas sería una gran sorpresa. Yo sí me voy con un triunfo de Chivas. Chivas, bien lo dices, está para ser campeón. Les quedó esa espinita clavada y creo que están demostrando que son el equipo a vencer en el fútbol mexicano. Yo voy contigo. Creo que Chivas tiene este fin de semana todo para conseguir su segunda victoria. Lo va a hacer. Y ahí va a ir, ¿no? Ojalá que para Chivas, ahora que ya tenga todos sus futbolistas completos, que pase la Leagues Cup, que pase Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos, pues siga siendo ese mismo. Creo que ya empieza otro torneo para entonces, Chivas. Es que ya no mido el tiempo, mi tigre. O sea, nos están aventando 25 mil partidos que no sirven de nada. Creo que ese es el punto más importante para Chivas, que en las condiciones en las que sean, siga siendo este equipo que juega bien. Sigue siendo este equipo que es constante y creo que lo va a hacer. Difícilmente ya lo vimos. O metes a tres canteranos, metes a tres chavos y lo hacen bien, pues todo le sale bien a Chivas. Y antes de que la gente empiece a pedir a Paunović para técnico de la selección nacional o a Hierro como director deportivo, déjenlos y Chivas, ahí tienen 15 o 18 mexicanos para desarrollar, déjenlos que los desarrollen. Déjenlos, déjenlos ahí que los desarrollen y tú ya les agarras los cuatro o los cinco mejores y los colocas en la selección mexicana. Dejen que Chivas trabaje. Eso le hace bien a todo el fútbol mexicano. Lo dice un aficionado de la América, como tú. Y lo digo yo, un aficionado de Pumas, Chivas, cuando juega bien y cuando es un buen equipo, es lo mejor que le puede pasar al fútbol mexicano. Definitivamente. Y ahora que ya ande Guti en sus buenos momentos, Tigre, el medio campo que se armó Chivas, vaya, tiene todo, insisto, los ingredientes para Chivas ser el mejor equipo de México. Vamos a ver si en el proceso se mantiene y le sigue compitiendo a las grandes nóminas. Palomita, Paunovic, Palomita, Hierro en lo que va del momento y Palomita para Chivas. Pues ahí está, nos vamos con un triunfo del Guadalajara en esta jornada dos. Se mantiene como superlíder después de dos jornadas. Gracias por tu proyección. Amigos, gracias por aguantarnos, gracias por suscribirse, gracias por la campanita, gracias por el like, gracias por comentar. Vean la siguiente proyección de Vamos Deportes aquí en la Liga MX. Hasta la próxima. ¡Gracias!